Al final es una buena noticia, estamos esperando, insistimos en esto, la confirmación oficial. Pero la abuela de Maya dice y cuenta que apareció y que está bien la nena, que es intensamente buscada desde hace tres días y que ayer tomó estado público notorio en todo el país. Escuchemos lo que decía hace instantes. Apareció, está bien, están en el hospital, la están revisando. El hombre está preso y gracias a Dios, y le doy gracias a Dios porque mi etapa está re bien. ¿Cómo llegó la noticia, Elida? No sé, no sé, porque nosotros estábamos adentro esperando y dice, apareció Maya, Maya, y dice, no, pero por esto, por lo otro, bueno, pero después cuando la vi y está riéndose, está bien, está bien. Todavía no sabemos nada, mi amor, nada, nada, pero... La cámara está en el hospital, está la cámara. Señora, tres días estuvo de agonía todo, ¿no? Es que le parece, a usted se le sacan un hijo, un nieto, un nieto más, un nieto más, porque algo que Dios nos regalaba. ¿Rezaban para que termine así la historia? ¿Viste hablar con la estela? No, 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 con ninguno, nadie, nadie, mi hija. Nosotros nos vinimos a las tres de la mañana de General Rodríguez para estar acá. ¿Van a ir para allá? No, vamos a esperar acá, vamos a esperar acá. ¿Qué quiere decir? A todos recibidos. Millón de gracias, millón de gracias a todos, a todos, a mis vecinos, a todos. Yo viví 47 años acá. ¿Por qué como espera el abrazo con su nieta, no nuevamente? Ya lo van a ver, ya lo van a ver. ¿Cómo es Maya? Hermosa, hermosa, es buenita, a todos le pueden preguntar lo que es Maya, es muy dada. Capaz el señor este que la llevó la tenía engañada. Vamos allá, vamos allá, vamos allá, le compraba cosas. Mi hija no la regaló, mi hija no la dio. Hacer, hacer, como ellos dicen, drogadita, sí, drogadita. Yo no le voy a decir a nadie que mi hija no se droga, pero a su hija la tenía como si fuera... Una naita. Pregúntenle a todos. Lo importante es que... Un estado de vulnerabilidad, el de la mamá de Maya, el de Maya mismo. Esto que algunos utilizan las redes sociales, que se transforman en un lugar a veces bastante desagradable, que la mamá se drogaba, entiendan la situación de lo que estamos hablando. Entiendan que estamos hablando de una nena que vivía en la calle con su mamá y como podían, en un estado de vulnerabilidad absoluto. Ahora hay que poner también el ojo en eso. No solamente en esta gratísima noticia que es que la encontraron con vida, sino abarcar y abocarse a darle alguna otra alternativa a este tipo de familias que viven en la calle.